Por fin llegó el día en que se reunieron la y los candidatos a la gubernatura del estado de Morelos. Así es, los ocho ciudadanos que aspiran a este cargo. Desde buenas propuestas en materia de seguridad y desarrollo económico, hasta confrontaciones. Son unos sinvergüenza los dos y aparte son unos gatos. Pero siempre cabe la cordura. Ya lo demostramos durante el sismo y el apoyo ciudadano. La solución es la sociedad civil. Y como datos curiosos... Violencia no es lo mismo que delincuencia. La delincuencia implica la violencia, pero no toda la violencia lleva a la delincuencia. La violencia no tiene que ver necesariamente con la pobreza. Como bien se señaló, la violencia tiene que ver con otros factores que no se han tomado en los polígonos que se han definido para contrarrestar la delincuencia en nuestro estado. Recordando así lo más importante para los morelenses. Morelos necesita experiencia. Morelos necesita un trabajo serio y formal. Morelos necesita el desarrollo que hoy estamos esperando para nuestro pueblo. Algunos unidos para atacar. Solamente dejar sentado cuando escucho a Galloso y a Cuauhtémoc, corrupción y desastre. Me preocupa. ¿Quién quiere elegir Morelos? En manos de quien queremos a nuestros hijos. La improvisación, el capricho. Como morelense me preocupo. Hay que preocuparnos como queremos Morelos. Sin estos pleitos de corrupción, de impunidad y de desastre. No olvidando defenderse. Pues ya han visto ustedes este espectáculo. Los mismos pleitos, las mismas propuestas y no hay una diferencia. Qué pena me da formar parte de este panel. Para finalizar. En mi gobierno, cero impunidad, cero corrupción, cero a la inseguridad. Iremos a los delincuentes para meterlos a la cárcel. Porque ya no vamos a permitir más corrupción aquí en Morelos. No es momento para mezquindades y partidismos. Es momento para que nos convoquemos. Para que luchemos. Este primero de julio. Solo la sociedad nos salva. Juntos vamos a trabajar por un Morelos más honesto. Porque vamos a sacar adelante a Morelos dándole vida digna. Y que todos nosotros tengamos esa tierra primavera. Hoy tenemos un gran compromiso. El compromiso de rescatar Morelos. Gracias.